Los voy a poner un poquito al día, he estado conectando un montón de redes quirales, lo han visto en los episodios, el día de hoy me están enviando a recolectar un montón de cochinadas Mi querido Chencheve Reis, ¿cómo estás amigo? Luis, qué gusto saludarte amigo Se supone que esta misión tenemos que recobrar junto con pequeña mierda Algo importante Oh shit, ya valió madre otra vez Ah mira, ahí con el chat en grande ya los puedo leer más fácil Se supone que estamos buscando algo que es raro o extraño Pequeña mierda Se me figura como el señor mojón de South Park No, 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 ya esto es una leyenda de directo, ya también llegó Trax Ah sí, me puse más caderón, güey Oye, no manches, está hasta su madre, ¿cómo pretenden que yo agarre airems de ahí? ¿Cómo estás mi buen Trax? El incidente del pie estuvo Pequeña mierda, está alterado Lo oí llorar No, 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 no Oye, qué pedo, esto ya se está pareciendo al juego ese que aventábamos antes No me toquen, malditos asquerosos ¿Cómo voy a llegar a la mercancía? ¡Ah! ¡Corre, corre Arf! ¡No, no! Salta, salta como una gacela No te pares, imbécil Esto de entregar Rappi es cada vez más difícil ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡No! Güey, qué pedo con esta misión Todos me quieren agarrar mis piernas gordas ¡Ah! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Corre, gordito! ¡Uf! ¡Uh! ¡Maldita sea! Pequeña mierda, ya se... Ya no está trabajando ¡No! ¡Suéltame, puerco! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¿Y esta madre? ¡Uh, uh! ¡Toma, Simba! ¡Ay, güey! ¿A dónde me subo? ¡Ah! ¡Avanza, inútil! No te quedes ahí en el petrolato ese ¡Uh, uh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah, cabrón! Oigan, parece un Pokémon, ¿no? A ver, tú ¡Ándale, güey! Lo único que está un poco raro es que Las granadas están hechas de mi sangre y mi caca Equipado ¡No, no, 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 no! A ver Vamos a aventar una Master Ball ¡Ah! ¡Toma, perro! ¡Uh, uy, 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 uy! Voy a mearlos a todos ¿Quién se pone a mear cuando me están atacando? ¿Qué pedo con...? ¡Toma, perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ataque de la meada! Este podría ser Chencho ¡Ja, ja, ja! Chencho, ¿ya viste esto, amigo? ¿Cómo meo al enemigo? ¡Que no me cuenten! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, ese ataque estuvo peculiar Tiempo, déjenme equiparme más granadas Porque si no me voy a morir ¡No, no, no! Yo quiero ya que acabemos con él ¡Guau! ¿Qué? ¡No, manchen, güey! Soy el mataleones del pueblo ¡Miren un cangrejito volador! ¡Ay, no, maldito! ¡Ya se descompuso el bebé! ¡Valió el bebé! Pequeña mierda, ya está en shock ¡Órale! Tiró un montón de esto ¡Excelente! Ya despejamos esta área Ahora tengo que buscar unos paquetes Oye, sobrevivimos a esto No es como cualquier gatito Que nos encontramos en la calle O sea, literal, güey Oigan, yo siento que me voy a quedar Como corrobado Después de llevar esta carga, ¿no? ¿No notan como que algo va a pasar? ¿No notan como que estoy bien jodido? ¡Ve! Ya no puedo ni caminar Esto va a cobrar la factura Cuando llegue yo a los 60 años Me van a tener que cargar Como en una silla Joder, no, 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 manche Esto es abusar de mi buena voluntad De mi trabajo arduo ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Por fin, mi carrito! A ver Ya voy bien jodido, amigos O sea, vean Ya casi, casi No me arrastro Porque Ya vamos muy madreados ¡Ya, por favor! ¡Casa! Ahora sí que como ET diría ¡Teléfono, mi casa! ¡Uleros! Y ahorita quiero ver que vaya mal Ah, no Ahí voy Dejen agarrar bajadita Mientras no la vaya a agarrar de hocico ¡Wow! Ahí vamos bien, vamos bien ¡Ya llegué! Siento que vuelvo después de la guerra Así me llegué arrastrando de Colombia Yo creo ¡Listo, listo, listo! Lo único malo es que aquí no hay donde descansar Ahora resulta que ya somos muy populares, ¿eh? ¡Britches! ¡Sigue viva! Por eso dice que se requería de eso, amigo ¡Habría que arrastrarlos! Y se pisa y me queda claro que sí Está en un refugio al sudeste de las ruinas Ah, la novia sigue viva, ¿ya ven? Si no piensa salir Entonces no importa a quién le grite por la red Y supongo que se sentirá mejor si se desquita conmigo Llegale Háblale tú Es que este güey se supone que está enojado Porque cree que su novia está muerta Pero no es la realidad Sí, pero seguramente ya anda con otro Ve al panteón y tráeme ocho toneladas de... Si dice que es de ella Entonces tráela de vuelta hacia mí Llévate esto también Es un esqueleto Lo hice para mejorar la estabilidad y la movilidad ¿Un esqueleto? ¡Ah! Me van a regalar otras piernitas Solo para que quede claro Te lo estoy dando porque quiero estar completamente seguro Le estás hablando al entregador maestro Si te portas bien conmigo Yo me portaré bien contigo ¿Cómo lo ven a este? Envío de reloj de arena No manches, ve a dónde lo quiere enviar Ha sido más lejos Más te vale que tu novia En verdad tenga talentos A ver, vamos pues Oye, si van más rápido, eh Pero no me voy a acabar la pila ahorita Mejor vamos a guardar la pila O la batería Para ahorita que salgan las porquerías esas Que me intenten matar Ponerme a correr como una gacela Ya vieron que mi nivel de energía ya valió gorro, ¿verdad? Estoy súper fregado Lo sabía, lo sabía Claro Ahora Move, bitch Y es que el bebé ya no sirve ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Corre, corre Corre, 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 perro Guau ¿Vieron eso? ¿Qué tal mi salto? Oh No, no, no Párate, imbécil Ah, ya se arruinó el reloj No manches, güey ¿Por qué se vino a vivir aquí sola? Yo creo que esconde un secreto, ¿no? Ahorita nos vamos a enterar No manches, estoy súper, súper jodido El reloj ya lo rompí El dedé ya lo rompí La carga ya la rompí Mi dignidad ya la rompí A ver Toma tu maldito reloj Me van a dar una zeta de calificación, Pixels Servía Pero Esa ya no es mi responsabilidad ¿Están de acuerdo? ¿Esta es la novia? Ya se ve un poco Oxidada No es nada peligroso, ¿sí? Ay, por Dios No creí que volvería a ver esto Déjame verlo de cerca ¿Qué le pasó? ¿Qué, qué, qué, qué se comió en esta pandemia? Ah, sí Pero haberlo recuperado es lo que importa Y lo encontraste en las ruinas, ¿verdad? Ya sé, mi buen Dimon Pues es que esta vez me voy a Colombia Ya no quince días Me voy un mes Y una semana Imagínate Todavía no, apenas te vamos a conectar, maldita Enséñanos tu verdadera cara ¿Quién eres? ¡Uy! ¡Quedó! ¡Órale! Miren, pobre pequeña mierda Ya ni prende Ya está bien jodido ¿Vas a volver, verdad? Sí, pero te tengo que llevar a ver a tu galán Veo ¿Qué? Llévame contigo Ah, o sea, su holograma era una mentira Debo verlo una vez más Pero, pero parece zombie, ¿no? ¿Por qué está rara? Ah, vean, sí le entregué el reloj bien Qué exagerado Ah, la mamá era la del video Yo pensé que era ella Traté de encontrarlo tiempo después Lo intenté Mmm Tan solo no sabía en dónde buscar Ay, si estaba aquí a cien metros de tu casa Se ve que no te esforzaste, pero nada Pero no es por eso que desistí ¿Ah, no? ¿Estás embarazada de alguien? De él nunca le cayó bien Dejó eso muy en claro Mmm Crimen pasional Pero no creí Que ella llegara a engañar Sí, amigo Por supuesto que vamos a hacer otro directo de ese tipo Le creí Cuando dijo que murió Ah, ok La engañaron No, sigue vivo Hasta que oí el mensaje Es él De verdad lo sé No llores Mejor apúrate a ir a su casa Que es tu vecino No debí rendirme jamás ¿Estás de acuerdo que La O sea, el mundo está desierto No hay nadie Y la casa más cercana Es la del güey De su amor de su vida De dejar sola a mi madre Por eso sabía Que era mejor Aceptar la idea Se dio por vencida En dos minutos Literal le valió gorro Pero No podía Te puedes apurar Y dejar de llorar Píxeles ¿Cómo le decimos Que no nos interesa Su historia? Chencho, dile A ver qué chido Se ve mi personaje Todo lleno de Moco No me vayan a decir Que la tengo que llevar cargando Si quieres ya mismo Solo di que me llevarás Tienes que renovar Las historias Mi buen Chencho ¿Pero por qué te vas? ¿Qué no te vamos a llevar? Soqueta No manches ¿Me voy a llevar a esa madre? Es evidente Que cualquier caída O impacto fuerte Sufrido Podría resultar En una lesión Para tu cliente ¿Qué porquería Que me voy a llevar A mi cliente En una bolsa? Así que avanza Con precaución Ahora más que nunca Eso es muy peligroso Eso no va a salir bien Ya desde ahorita Ya sé que algo No va a ir bien Ya valió madre esto Unboxing de la novia Qué huevos Ya la metí en la Te descuida Más bien Preocúpate por ti El reloj Vale gorro No Esto va a estar Horrible Y ni siquiera Tengo una motocicleta O algo en que Llevarme esta porquería Mira Tiene como estilo Jun Pues amigos míos Les agradezco Infinitamente Haberme acompañado En este directo Les tengo buenas noticias Como fue un directo Desde la Playstation Que nunca lo había hecho Y no sabía Si iba a funcionar bien Eso cabe la posibilidad O abre la posibilidad Más bien De que podamos empezar A hacer más directos Sin la complicación De la PC El OBS Y todo eso Entonces Posiblemente Eso nos ayude Bastante Muchísimas Muchísimas gracias Por acompañarme Amigos Como siempre Por la plática Todas las personas Que estuvieron conectadas Aquí Me da mucho gusto Después de tanto tiempo Haberlos visto A ver si el jueves Podemos hacer otro directito Mañana tenemos Video de Genshin Y pues Recuerden suscribirse Y darle like Si les gustó Y nos vemos En la siguiente Yo ahorita Ya voy a descansar Y a guardar A esta mona Aquí en el refrigerador Para que no se pudra Más bien Más bien Más bien Más bien Más bien Más bien